¿Qué rompiste? ¡Oh, oh! Ahora la abuelita te habla. ¿Rompiste esa hoja? ¡Oh, oh! No es avión, es oje. La vuelta te va a hablar. ¡Papel! Es la planta. ¡Oh, oh! No. ¿Qué se cayó? ¡Papá! Ven, papi, ven. Ven, ya viene la abuelita, ven. Ya viene la abuelita, ven, papi. Mira, ya viene la abuelita, ven. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!